Por favor, mira lo que hace para buscar el mimo Eres un cachorro, tú que eres Eres un modorro auténtico Ponte que perro más guay Eres un perro muy guay Eres un perro muy guay Que voy, que voy, que voy, que voy Ay, 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 a ver la cara Ay, 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 ay Ay, 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 ay Eres un cachorro, coño Muy chiquinino, ala No le des patas a la cámara, no No le des patas a la cámara, no, yo loco Es un perro potencialmente pegajoso Ven, ven Ay, ay, ay Ay, ay, ay Estás muy tonto Estoy muy tonto, sí, a ver A ver, estoy como una cabra Soy muy peligroso